Y aprovecho para lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar las elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales por sus intereses económicos. Comprendemos que esta situación los ha llevado a tomar medidas arbitrarias, como la de declarar persona no grata a nuestro embajador. También decirles que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. No reaccionaron igual los del gobierno de Perú con los representantes de Estados Unidos. Y nosotros sólo damos a conocer en esta mañanera nuestra postura y vamos a defender siempre el derecho de asilo. Nosotros no vamos a expulsar a nadie y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución, también haciendo valer el derecho de asilo. Esto es lo que molestó a las autoridades del Perú y es grimen el que nosotros no reconocimos a la presidenta, porque en política exterior nosotros no podemos reconocer a ninguna autoridad extranjera. Esos son asuntos que corresponden a los pueblos.